Con todo mi amor, para ti mamita candelaria de Benavista Provinosa, espectacular, morenana, Benavista Ser uno para el mundo Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria de mi corazón Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria de mi corazón Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo junto a Benavista Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo junto a Benavista Cholita, tu niña, baila conmigo con amor, gozaremos los dos con Benavista sin igual Cholita, tu niña, baila conmigo con amor, gozaremos los dos con Benavista sin igual Y para el señor presidente de la poderosa, espectacular, morenana, Benavista Edmundo Paredes, Maridana y familia Y para el señor Efraín Fúñiga Y señora Jenny Juli Y para todos los residentes de Cuba Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria Y ante mi corazón Tengo un sueño, sueño de amor, mi Virgen de la Candelaria Y ante mi corazón Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo junto a Benavista Bailo, canto la morenana, celebrando con entusiasmo junto a Benavista